a ver, a ver, a ver voy a cocinar voy a poner un hamburguesa voy a comer ya está, ya está listo ahora sí voy a poner a comer ahora voy a sacar ahora voy a sacar ahora sí voy a sacar samask y kawas listo ahora voy a salir pero que fue ese sonido que fue ese sonido que fue ese sonido por que hay sonido entonces estoy a poder tengo que avisar vecino 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 oiga vecino que paso hay zombis no se ha dado cuenta no me había dado cuenta como no se había dado cuenta si hay un ruido muy grande creo que desde aquí se escucha bueno entonces listaré bueno suerte que ya tenía esto ahí pero rápido saqué algo una armada tranquilo mira tengo todo armado de verdad si mira a ver en esos cajones son si ahí mira se los sacan bueno una bocita no tú ya tenías una azúcar ah eso bueno es una larga historia bueno eso no importa pero lo voy a dejar aquí y por eso acaso puede ser armado ok quién sabe cuándo va a venir el ángel bueno suerte que ya tenía la carga pero protéjase bueno creo que tendré que ir espere em 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 decino que pasa el puede usar su coche escapar en su coche o así puede es que mi descubrí que mi auto ya no anda y lo dejé allá adentro bueno camión y el helicóptero está en Canadá a ver y en Ciudad Puyo estamos va a tardar mucho en ir aquí bueno entonces recogí mi auto y antes cuidado con los zombies y también en una carretilla hay como una bazooka pero mejorada entonces te recomiendo que la uses ok bueno ya ahora creo que es aquí me parece lo primero lo primero la prueba es la seguridad ahhh una cepa mejorada me la voy a ocupar oh no los zombies que los zombies que se liberaron de ahí no veniera hacia aquí toma el zombie toma el ya me probé matarme a esto Bueno, por al menos ya tengo algo. A ver, creo que es aquí. ¡Sí, hay un coche! ¡Esperen! ¡Este no anda! Esperen, lo voy a decir. Vecino, al parecer su coche no anda. Ah, perdón, pero bueno. Mira, en la otra parte hay otro coche, pero ese está roto. Ok, bueno. Nos van en el coche por ahí. Bueno, creo que tendré que crear un coche con un motor que me encontré. Porque al parecer el coche del vecino no anda. Bueno, a ver. Se encuentra un coche y algo. ¡Uy, un motor! ¡Uy, un coche! ¡Pero se ve oxidado y muerto! A ver, le voy a poner un motor. Ahora lo voy a voltear usando la mente. ¡Ah, bueno! No pregunten cómo lo hice, ¿eh? Bueno. Creo que se supone que tendría que andar. ¡Sí, anda! ¡Y es una conturna, huevo! Las ruedas se ven oxidadas, pero creo que con esto se puede ir. ¡Uy, acá está! Ciudad Cerdo, 910 metros. ¡Uy! Bueno, no me quedan más lugares para ir. Y ya, aquí ya está la infección zombie. Y tendré que ir hacia el cerro. Y bueno, espero que les haya gustado el video. ¡Suscríbete al canal!